Dije, voy a hacer lo mismo que hice el año pasado, voy a hacer una prueba de mi estilo, relajado, sin presionarme. La primera canción que voy a sacar se llama... Ok, bueno chicos, bienvenidos al Podcast número 6, aquí estamos con Asael Cahí. ¿Qué tal, bro? ¿Cómo estás? Hola, hermanito. Buenas noches. Muy bien. ¿Tú cómo te encuentras? Bien, bien. Bueno, aquí, primera vez en Podcast, ya le hemos entrevistado las entrevistas pre-Regbull. Pero esta vez vamos con algo diferente, con una faceta diferente por parte tuya que nos vienes a contar, ¿no? Y bueno, ahorita te veo como en un estudio y de eso también queremos hablar. ¿Qué nos tienes que contar, no? De tu nueva faceta un poco. Bueno, principalmente gracias por la invitación y bueno, como comentaste desde la entrevista pre-Regbull, desde ahí, desde esa entrevista siempre he sido seguidor tuyo, viendo tus reacciones, todo. Felicitarte por el excelente trabajo que has hecho todo este tiempo y por el aporte que le has dado a la cultura y al movimiento en general. Y bueno, muy agradecido por esta entrevista. Y sí, bueno, hablando de nuevas facetas, contarte que este año ya inicié con algo que tenía hace tiempo premeditando un poco, quizás por las inseguridades. No me atrevía todavía a hacerlo, pero ya este año decidí darle inicio a mi carrera musical. Y bueno, es lo que estoy trabajando ahora junto al freestyle y desarrollando ambas carreras al mismo tiempo. Y muy contento, muy emocionado y muy motivado por este nuevo desafío, ¿no? Chévere, chévere. O sea, ya ahorita estás dedicándote también a la música, que es lo importante, ¿no? Que al parecer, algo que ya llevas haciendo algún tiempo atrás, ¿no? Yo creo que ya tienes algunas canciones por ahí, ¿no? Cuéntanos un poco sobre ellas. O sea, sí. En Venezuela, cuando vivía, me gustaba mucho el rap underground, porque bueno, era como que lo que más se escuchaba allá. Cancerbero, Lizupa, Enciclopedia, que fueron como mis influencias, pero como que escribí, hice algunas canciones, pero nunca me lo tomé en serio, sino que, bueno, era un poco más joven y no le veía todavía una visión, digamos, más profesional. Claro. Y con el pasar de los años, los gustos musicales cambian, todo evoluciona y a inicios de años como que me dije a mí mismo, ¿por qué no atreverme a hacer algo diferente, a hacer algo que me guste, a probar nuevos ritmos? Y bueno, eso he estado haciendo. Y bueno, un reto, como te comenté hace un rato, ha sido un desafío, pero he estado haciéndolo muy bien, me he sentido muy bien y muy feliz de estar explorando esta nueva área. Cheverísimo. Oye, y ya sabe, cuéntanos, o sea, ¿qué proyectos musicales ahora tienes en mente? Ok, bueno, ahorita, como ya muchas personas saben, estoy trabajando junto a Nova Urban Studio, que es un sello discográfico de aquí de la ciudad de Cuenca. Estoy trabajando con dos productores, un productor musical que se llama Kevin Zambrano, que es el tal ingeniero, es un hombre artístico, y un productor audiovisual que es filmmaker, que se llama Fernando Pauta y Nandio, el nombre artístico Nandio. Y bueno, estoy trabajando junto a ellos, estamos haciendo, ahorita tengo ya varias maquetas, ya varios proyectos, ya algunas canciones culminadas, otras escritas, otras por terminar, y estoy como que en ese proceso. De hecho, falta muy poco tiempo para ya publicar mi primera canción, y una vez que publique mi primera canción, ya de ahí voy a mantenerme constante, ¿no? ¿Qué es lo que quiero? Entonces, como que estoy ahorita en ese proceso de preparación todavía, y súper feliz, ¿no? De estar haciendo esto, que al principio, como te comenté, me causaba mucha inseguridad, pero ya ahorita como que me siento más confiado, más tranquilo, con menos nervios, con más tranquilidad realmente, y muy motivado, la verdad, porque incluso hace poco estuve subiendo algunos pedazos de maquetas, a veces subo algunos destellos, así por decirlo, en la historia, algunos pedazos de algunas cosas que grabo, y las personas ya se dan de cuenta que si yo escriben algo, y ya como que ya, eso me motiva bastante. Bueno, sí, como tú dices al principio, un poco de inseguridad, pero ahora como que ya le vas cogiendo el golpe y te vas motivando más, ¿no? Y bueno, cuéntame, ¿a qué público desearías llegar con tus canciones? O sea, la verdad es que mi música siento que es muy personal, en el sentido de que yo soy una persona muy sentimental, muy emocional, y creo que las personas que me han visto en la escena del freestyle del país, creo que lo han podido notar que a veces como que mi ritmo a veces, más allá de atacar al rival, como que siempre trato de expresar un poco mi sentimiento, de desahogarme, y yo siempre pienso que las personas que hacemos freestyle, que hacemos música, baile, cualquier tipo de arte, siempre somos personas que por lo general tenemos sentimientos muy profundos, y a través de este arte como que siempre tratamos de drenar esa energía y liberar esas emociones, ¿no? Y entonces por lo menos yo en la música como que trato de tocar el lado más profundo de mi persona, ¿no? Que a veces yo, por ejemplo, soy una persona que, por lo menos mis amigos, familiares, y las personas que me conocen dicen que soy una persona un poco fría, ¿no? En el sentido de que a veces no demuestro cariño, sentimientos, y es porque la verdad siempre he tenido como que ese problema, ¿no? Como que a veces me cuesta expresar con palabras o con actos sentimientos, y en cambio cuando voy a escribir una canción, ahí lo hago sin ningún problema, al cantar una canción lo hago sin ningún problema, y siento que ahí libero todas esas emociones que llevo guardadas. Entonces como que hacia un público diría que en general, pero más busco como que tocar emociones en las personas, que se puedan sentir identificados conmigo, con lo que escribo, porque sé que las emociones que sentimos todos en general es una retroalimentación, no todos nos compartimos, y a veces, por ejemplo, tus experiencias personales, yo las puedo compartir y viceversa, entonces como que busco eso con la música, ¿no? Como que tratar de tocar el lado más sentimental y más emocional de las personas. Bueno, muy interesante, ¿eh? Como tú dices, en base a tu personalidad eres un poco profundo, incluso al haciendo freestyle y se nota bastante, ¿no? Pero qué chévere que desarrolles este tipo de música para todo público. También quisiera preguntarte, estás en proceso de sacar una canción, pero en algún momento quisieras sacar algún disco. Sí, por el momento solamente estoy trabajando en sencillos, quiero sacar así solamente sencillos, un par de sencillos, para ver cómo me va y seguir aprendiendo, y tal vez más adelante sí me propongas sacar un disco, pero por el momento no, por el momento solamente sencillos, ya que como estoy iniciando, no me veo todavía sacando un disco, tal vez más adelante sí, pero por el momento solo sencillos. Claro, segurísimo que sí. Yo creo que te va a ir muy bien con las canciones, de hecho solo haciendo freestyle entretienes mucho y eres muy creativo, y yo creo que en canciones la vas a romper muchísimo. A ver, cuéntame, ¿en qué fechas sale tu nuevo sencillo, no? Y cuéntame, ¿por dónde las podemos escuchar nosotros? Ok, una fecha exacta todavía no puedo dar, porque digamos como que no está bien establecida. Ok. Realmente puedo decir que no falta mucho tiempo, va a ser muy pronto, ya en cualquier momento les doy un previo ahí, y ya les pongo la fecha exacta. Y bueno, las canciones se podrán escuchar en todas las plataformas, las voy a registrar para que se escuchen en Spotify, TikTok, en todos lados, y bueno, va a estar disponible en todas las plataformas. Ok, bueno, ahí ya saben, ¿no? No hay aún, aún no hay fecha, pero bueno, ya por ahí a saber les estará soltando un par de previas, ¿no? Como para que se vayan preparando para este sencillo. Vamos entrando un poco a la etapa del freestyle, y te voy a preguntar, ¿crees que haciendo freestyle y hacer canciones es un gran cambio, o te adaptas bien? Sí, la verdad pienso que es un gran cambio. Incluso la primera canción que me atreví a hacer así, como tal, a inicios de año, uno de los problemas que más tuve fue que, por lo menos yo me propuse a mí mismo que lo que hiciera, tenía que diferenciar mucho y contrastar mucho con mi personaje de freestyle, porque yo me decía, no puedo sonar igual y no puedo ser el mismo personaje, tiene que ser totalmente opuesto, y entonces como que al momento de, digamos, de comenzar a cantar mis canciones, a veces como que se me iba ese flow de freestyler, ¿no? Porque yo en el freestyle trato, digamos, de emplear un flow un poquito más oscuro, más underground, más skill, entonces como que en música, yo dije, no puedo sonar igual, y tengo que hacer algo más melódico, entonar un poco, hacer ciertas cosas que sean muy distintas, y entonces como que al principio sí fue un gran cambio, me costó mucho adaptarme, incluso cuando ponía una instrumental para hacer algún freestyle, de repente como que mi mente comenzaba a hacer melodías, y a veces cuando ponía una instrumental para escribir una canción, mi mente como que empezaba a hacer freestyle, entonces como que sí me costó un poquito adaptarme a ese cambio, sobre todo porque yo decía, tengo que diferenciar mucho, pero ya ahorita en la actualidad, ya creo que puedo decir que ya aprendí a diferenciar mucho la forma de rapear en el freestyle, y la forma de rapear en las canciones, y sí fue un proceso de adaptarse, pero bueno, ya logré adaptarme, y todavía me falta mucho más por aprender, y bueno, sé que lo voy a seguir haciendo. Seguro que sí, seguro que sí, sí, porque hay algunas canciones, no sé si lo has notado, que suenan como que estás haciendo freestyle, ¿sabes? Entonces, la parte melódica es lo que diferencia, ¿no? entre una canción y un freestyle, pero, chévere que te vayas adaptando, eso es muy bueno. Oye, cuéntame, ¿el sencillo ya tiene algún nombre? ¿O todavía no...? Sí, puedo decir, sí puedo decir, ok, la primera canción que va a sacar, se llama No te Entiendo, ese es el título, ok, ese es el título de la primera canción que va a sacar, uuuh, ¿de qué se tratará? No te entiendo, ok, vamos a ver con qué no sales por ahí, ok, cuéntame bro, y hablando de freestyle, este año, vuelves a enviar una prueba, muy buena por cierto, felicitarte por ella, pero, ¿con qué mentalidad vas en esta edición? En el caso de que logres ser escogido, claro. Ok, bueno, la verdad es que, yo, cuando Red Bull anuncia, bueno, como toda la escena del freestyle del país, pensaba que este año no iba a haber Red Bull en Ecuador, por lo que, Diego no fue el año pasado, el internacional, yo la verdad como que, bueno, no estaba, estuve un poco desaparecido de la escena del freestyle, de hecho, y entonces, como que, cuando vi que hicieron la publicación de que iba a haber Red Bull, yo en ese momento, como que, no sentía muchas ganas de enviar pruebas, o de seguir compitiendo en ese momento, creo que ese era el momento justamente, en el que me estaba adaptando a este cambio, que hablamos de la música, y como que, todo mi enfoque, y mi atención, se la quería dar a la música, y estaba más motivado en eso, como que fue un momento en el que no sentí mucha inspiración, en el freestyle, y bueno, un día, bajé a una plaza, me fue súper que bien, seguía con las dudas en la cabeza, de si enviar pruebas o no, y con el tiempo, hubo muchas personas que me decían, Asael, te quiero ver otra vez, Asael, quiero que compitas este año en la Red Bull, Asael, Asael, incluso, una de las personas que más me motivó, me acuerdo que un día estaba conversando por WhatsApp, con Doble Cota, o con Darío, no recuerdo muy bien, y estaba con Diego, y Diego me mandó una nota de voz, y me dice, Asael, envía tu prueba, que no sé qué más, y justamente ese mismo día, varias personas de la escena del freestyle, el freestyler que yo admiro mucho, y que son, digamos, del top nacional, me dijeron, oye, enviarás tu prueba, enviarás tu prueba, y entonces yo como que, comencé a decir, bueno, sí, lo puedo intentar, lo pensé mucho, lo premedité, porque yo siempre digo, que si voy a hacer algo, lo tengo que hacer bien, entonces ya, ya creo que faltaban como 15 días, para que cierren las inscripciones, y yo agarré, hice una publicación, sí, voy a enviar pruebas, y agarré, y al momento de enviarla, tuve la misma mentalidad del año pasado, yo el año pasado, tuve un poco de inseguridad, porque mucha gente dice, que bueno, en una prueba a Red Bull, tienes que tratar de ser más de flows, hacer más cosas, y yo en mi estilo de freestyle, trato de ser más a los recursos literarios, la filosofía, y esas cosas, yo dije, voy a hacer lo mismo que hice el año pasado, voy a hacer una prueba a mi estilo, relajado, sin presionarme, y creo que al momento que comencé a grabar la prueba, no sentí presión, no sentí nerviosismo, solamente miré las palabras, comencé a rapear como si estuviera solo en mi cuarto, y bueno, al terminarla, me sentí un poco inseguro, después la vi, me gustó, y con el pasar del tiempo, me fue gustando más, y más, y más, y ahorita puedo decir que me gusta bastante, nada, o sea, a ver, sinceramente, creo que tu prueba, o es la mejor, o pasa muy cerca, de verdad que me gustó muchísimo, sin necesidad de, como tú dices, no ser fiel a tu estilo, no, porque si te comienzas a hacer un doble tempo, o hacer flow, no es a él, sabes, pero, esa prueba es muy de hacia él, y, y me gustó bastante, creo que, todas las frases fueron creativas, el punch, toda la construcción fue muy buena, y nada, yo creo que de hecho, hasta Red Bull creo que la posteó, ¿no? fue tan buena que la postearon, sí, 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 y muchas gracias, yo la verdad, justo cuando envió la prueba, yo estaba como que retomando el freestyle, y, y creo que ese descanso que me tomé, me hizo un poco de bien, porque al momento de hacer la prueba, me sentí como que conecté mucho, incluso dije una frase que, que se me queda mucho en la cabeza, que, que fue que asocié, eh, creo que fue la palabra queso, ajá, y dije, díganle a Pinky, que, no, díganle a Cerebro, que ya Pinky no quiere ese queso, ni conquistar mundos, porque ahora conquisto un universo, algo así, y esa frase, se me quedó, se me quedó mucho, y me gustó mucho, y la verdad, también dije una, eh, Ucrania grita paz, y ellos en el fondo gritan silencio, creo que la palabra era sociedad, y, o guerra, no recuerdo muy bien, pero, dije frases que, cuando las vi, me gustaron mucho, y, y, me sentí muy a gusto con esta prueba, sí, me sentí muy cómodo, y bueno, gracias por, por considerarlo, no le des tanta vuelta, fue una locura, fue una locura eso, de verdad, de verdad te digo, felicitaciones, y nada, esperamos verte, por ahí en la Red Bull, y bueno, hablando de la Red Bull, no, el año pasado, bueno, la edición anterior, perdón, este, te tocó contra Big Mind, un duro participante, que de hecho ganó la regional, y te tocó en primera, tu opinión de esa batalla, cómo te sentiste, cómo la trataste de enfocar, y, y qué pensaste, al terminar la batalla, ok, bueno, al momento de empezar la batalla, todos mis pensamientos, fueron muy positivos, en ese instante, que me subí al escenario, y miré al público, miré las cámaras, volteé a ver a los participantes, volteé a ver a hacer copu, miré al DJ, en ese momento, como que, todo fue así tan positivo, que dije, estoy viviendo un sueño, así, estoy ahorita viviéndolo, esto es lo que, yo he soñado, durante todo este tiempo, y en este momento, estoy aquí parado, entonces fue como que, entrar así, no sé, como que conecté mucho, conmigo mismo, en ese momento, me sentí así como, muy sentimental, por decirlo así, al iniciar la batalla, como tú dices Big Mind, un contrincante muy difícil, y a pesar de que, me jugó un poco en contra, saber que él es de Quito, era el campeón regional, las personas lo quieren mucho, entonces, eso, obviamente, comenzó al principio, a ponerme un poco nervioso, empecé a sentir un poco de nervios, y creo que eso fue, por la misma inexperiencia, creo que Red Wolf, fue el primer escenario, así grande, en el que estuve, era la primera vez, que estaba así, creo que la inexperiencia, me jugó un poco en contra, me sentí un poco nervioso, me desconcentraba, en algunas partes, pero del resto, puedo decir que, que me gustó, como lo hice, sé que lo pude haber hecho mejor, porque me conecto, y sé que, quizás no di el 100%, pero siendo consciente, de que somos humanos, y de que es normal, sentirse nervioso, de que es normal, sentir un poco de miedo, de que es normal desenfocarse un poco, aceptando eso, como parte humana, a pesar de eso, me siento muy bien, con mi participación, de hecho, sentí que, que fui muy fiel a mi estilo, el responder, estuve respondiendo, durante la temática, con varias rimas, que él decía, por ejemplo, cuando dice, padre rico, padre pobre, haciendo referencia, al libro de Robert Kiyosaki, yo le utilicé, la temática clase, con libro, con una situación, de la vía real, que era, que ganó a la regional, que le ganó a Fran, y ahí asimilé a Fran, con el diario de Ana Fran, entonces, hubo muchas rimas, que responder dentro de la temática, responder al instante, me hicieron sentir, ver bien, yo veo la batalla, y digo, bueno, esta rima me gustó, esto aquí, y bueno, a pesar de todo eso, fue una batalla muy bonita, al final me preguntaste, que sentí, al acabar la batalla, yo en ese momento, solamente sentí felicidad, y una adrenalina gigante, veía así a las personas, veía todo, y solamente pensaba, en las personas, que me estaban viendo, sobre todo, en las personas, que me vieron iniciar, en la plaza, que yo sé, que me estaban viendo, en el en vivo, en ese momento, y ahora sí, como que, esa felicidad, en cuanto al resultado, bueno, yo la verdad, pensé que, no tiene un resultado claro, solamente sé que, que vi el voto, y bueno, sí me sentí un poco triste, como todos, al perder, pero bueno, de eso se aprende. Sí, sí, bueno, en general, yo solamente me vi la batalla, bueno, la vi en vivo, y nada, me pareció muy buena batalla, tenía muchas ganas de ver a ambos, a Bitcoin y a ti, pero bueno, como te dije, esperemos verte en esta edición, un Asael con más experiencia, que no lo coja como, como wow, una experiencia nueva, sino que como ya vas, más experimentado, te veo muy fuerte con la prueba, o sea, tipo, de verdad, espero que este año, te vaya muy bien, y nada, tomando referencia, a lo de Red Bull, también, ahorita, como tú sabes, está la FMS Caribe, ¿no? Hay un ranking de ascenso, para los freestylers aquí de Ecuador, y cuéntame, ¿vas a pelear por estos puntos, o vas a participar por ahí? Ok, la verdad, no me he propuesto, como tal, el hecho de decirme a mí mismo, voy a ascender a la FMS, no lo tengo como un objetivo claro, más sin embargo, si voy a competir en las competencias, que den puntos, a lo mejor no voy a estar viajando, no voy a estar, muy enfocado en, tengo que conseguir los puntos, en ponerme, esa meta, porque, por ahora no, quizás más adelante sí, por ahora creo que le estoy dando un poquito de más importancia a la música, por decirlo así, y quizás más adelante me propongan, ¿no? el estar buscando los cupos constantemente, y como las personas que, que me siguen en el freestyle, conocen muy bien, yo no soy un competidor que compite constantemente, más sin embargo, las pocas veces que compito, a veces compito una vez al mes, o puedo competir dos veces al mes, pero siempre trato de hacerlo de la, forma más profesional posible, y de dar mi mejor desempeño, entonces creo que el ascenso es un poco más complicado, porque hay que estar ahí, todo el tiempo, y no sé si, si yo tenga en este momento, digamos, esa capacidad de tiempo, el estar viajando, el estar metido en todas las competencias, lo veo como un poco complicado por ahora, pero si va a competir en las competencias, que tengan puntos, voy a competir, y bueno, sea competencia que tenga puntos, o que tenga no, o que no tenga puntos, yo siempre trato de dar lo mejor de mí, así sea en una plaza, donde no se gane nada, igual trato de dar siempre lo mejor de mí. Claro, tú imagínate competir, no sé, dos veces en una plaza, sucede la locura que ganas la Red Bull, yo creo que ya ahí sumas bastantes puntos, entonces, tampoco te estreses mucho, participa, eso sí, porque tienes un gran talento, y bueno, creo que a muchas personas le haría feliz que subiera, ¿no? porque con el tiempo, este tiempo que tengo en el freestyle, yo al iniciar, yo la verdad, y esto lo aprendí también con la Red Bull, yo me di cuenta que era una persona que se presionaba mucho a sí misma, todo el tiempo estaba constantemente presionándome, todo el tiempo era juzgándome, sintiéndome mal cada vez que perdía, sintiéndome mal cada vez que hacía algo, algo, una trabada, o una rima mal hecha, mal ejecutada, o a veces llegaba hasta cierto punto en el que yo veía mis batallas, y no me gustaba, y a pesar de que lo que hacía, lo estaba haciendo prácticamente bien, pero aún así siempre me exigía más, 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 y esta presión como que no era nada saludable, y a inicio de este año como que ya aprendí a eliminar esa presión, ¿no? y a tratar de divertirme más, de hecho, si fuera la Red Bull esta vez, si tuviera la oportunidad de volver a la Red Bull, lo que haría es divertirme más, y disfrutar más de la experiencia, y quizás el año pasado no tuve la madurez emocional, de tomármelo como una experiencia que hay que disfrutar, que hay que divertirse también, que hay que sonreír, hay que ser un poco feliz, creo que me sentía muy impresionado, muchos nervios del momento en que llegué al aeropuerto, que me subí al avión, y eran nervios, y entonces como que con el tiempo ya he aprendido a eliminar eso, antes yo llegaba a una competencia, a una plaza, y me sentaba, y no hablaba con nadie, y estaba todo el tiempo así, enfocado, analizando, y preocupándome, y me di cuenta que eso es muy saludable, entonces como que ya ahorita me lo tomo más relajado, como más tranquilo, y creo que me ha ayudado bastante, y de hecho a veces tomándomelo de esta manera, siento que lo hago hasta mejor, que presionándome. Sí, yo creo que sí, pero bueno, por ahí también sale la parte competitiva, analizar todo, cada punto, analizar cada free style, pero bueno, como tú dices, parte de la experiencia, y nada, y esperemos, claro, esta vez que lo disfrutes más, más que todo, porque es una competencia hermosa, y ojalá logres clasificarte, pero bueno chicos, hasta aquí el podcast número 6, aquí tenemos a Azael Caí, que nos cuenta todos sus proyectos musicales, su etapa en el free style, bueno Azael, recuérdales por favor, cuándo va a salir tu sencillo, y también algo que les quieras contar a las personas que te siguen. Ok, lo que les quiero decir es que, como les comenté hace un momento, no tiene una fecha exacta, pero sí es muy poco tiempo, y ya, en cualquier rato, les doy la sorpresa de ponerles un previo, en mis redes sociales, y ya cuando sepan que dé fecha de mi primera canción, ya ahí saben que, constantemente voy a estar en la música, sacando, canciones, no me voy a desenfocar, y voy a tratar de dar lo mejor de mí. Ok, perfecto Azael. Bueno, entonces chicos, hasta aquí el podcast número 6, ya saben, siéntate invitado, déjenmelo en los comentarios, un saludo, y nos vemos hasta la próxima. Chao. No te esperaba que fueras tú el asesino, yo sí me preguntaría, ¿por qué cambió mi destino? Si a pesar de todo lo que se pensaba, con mis panas aclaraba que el culpable casi no había, lo había visto en las cámaras, no captaban las guayas de ese cretino, como un cuchillo.